Muy bien amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por Gastón Morales, titular de Canaba, Sociedad del Estado. Gastón, gracias por venir. Gracias a vos Alberto, como siempre. Una explosión de golpe, ¿no? Porque mensaje legislativo, no sé si fue para una sorpresa o esperabas esto, pero las expresiones de repente de Alberto Fernández hicieron picar a todo en punta, digamos, pusieron todos los ojos sobre el cannabis, ¿no? Bueno, sí, en gran medida se esperaba, desde el gobierno provincial esperábamos un mensaje en ese sentido, por una cuestión que es muy sencilla. Hoy, dentro de lo que son los temas de desarrollo de agenda global, cannabis medicinal es uno de ellos, en línea con lo que es desarrollo de energías renovables, en línea con lo que son las grandes tendencias de desarrollo científico y tecnológico. Y lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en la provincia, tiene la particularidad de que es muy similar a lo que ocurre en cualquier provincia de cualquier otro país y lo que ocurre en cualquier otro país, sea de Oceanía, de Asia, de Europa o de América del Norte. Es decir, hay mucha similitud en cuanto a dos temas principalmente, cómo son los abordajes estatales frente al fenómeno científico y medicinal del cannabis y segundo, que es lo más importante, cómo se garantiza el acceso a los pacientes a un producto de grado médico debidamente probado, seguro y que sea asequible también para poder acompañar a la persona en el tratamiento de una patología o de una dolencia. ¿Qué beneficio nos da haber picado en punta en esto? Hoy estamos posicionados de una manera distinta, ¿no? Hoy estamos posicionados de una manera distinta gracias a la visión que tuvo el gobernador de la provincia de haber advertido que asumiendo este desafío, la provincia iba a poder transitar un camino de preparación y que íbamos a poder también transitar un camino de desarrollo. En donde la particularidad principal está dada por el hecho de que el proceso productivo ya no es aislado, no se concentra solamente en la parte agrícola, sino que incluye la industrialización farmacéutica. Entonces, hablar de un proceso productivo en donde la provincia, a través de una sociedad estatal, que es una sociedad de todos los jujeños y de todas las jujeñas, lleva adelante un proceso de elaboración de un producto de grado médico, partiendo desde una semilla, es un desafío tremendo que hizo que convoquemos a muchos especialistas de la provincia, a científicos y a profesionales que hoy forman parte del equipo de Canaba, que bueno, nos da esta dimensión de lo multidisciplinario que es un proceso de desarrollo industrial de esta naturaleza. Se habló de fecha, se habló que septiembre, fin de año, va a haber ya cannabis medicinal en frasquitos, en farmacias en algunos casos y en hospitales en otros. ¿Esto es así? Así es Alberto, estamos trabajando en eso y es lo que anunció el gobernador y es la instrucción que también el gobernador le dio a la sociedad estatal. Vos estuviste presente en la inauguración del laboratorio piloto en diciembre del año pasado, un año que fue bisagra en muchos sentidos y particularmente con relación al proyecto provincial de producción de cannabis medicinal, fue bisagra. A partir de esa inauguración, en un laboratorio que obviamente tiene una escala chica, hemos comenzado ya el proceso de producción del ingrediente farmacéutico activo y en paralelo, como yo ya te había comentado alguna vez en otra visita que hice a tu programa, el año pasado también habíamos lanzado la construcción de un complejo de biotecnología, un complejo de biotecnología que hoy ya está construido, que alberga una planta de producción farmacéutica de 600 metros cuadrados, cuyo equipamiento ya fue adquirido por la provincia, con inversión, repito, 100% estatal, y que equipos que van a estar llegando cerca de junio. Para dar un paralelismo, hoy la producción que está llevando adelante Canaba es un procesamiento de 2 kilogramos de biomasa vegetal por día. La capacidad instalada que va a tener la planta farmacéutica que se va a inaugurar hacia mediados de año, va a tener una capacidad industrial de 45 kilogramos de biomasa vegetal por hora. Este dimensionamiento de la escala industrial está empalmado con lo que es la escala agrícola de 35 hectáreas, que también a lo largo de este año van a ser puestas en cultivo en su totalidad y van a ser cosechadas también. Todo es desafío porque es todo nuevo. Yo el otro día leía, me acuerdo, del colegio farmacéutico que vino casualmente a una farmacéutica del CONICET, o sea, en pleno proceso de capacitación, ¿no es cierto?, de la gente, porque entiendo que las mismas... No tenemos que capacitar todos, digamos, o sea, la farmacia, de qué manera expenderla, cómo se comercializa esto, dejemos de lado la farmacia. Para ustedes todo un desafío, digamos, hasta las reglamentaciones de cómo no existen, digamos, hay que armar todo. Así es. Hasta las reglamentaciones impositivas, me ponía a pensar, digo... Todo, absolutamente todo. No está encuadrado en ningún lado, o sea... Así es, así es, Alberto. Es realmente un proceso que lleva a un análisis... Primero, a un fuerte componente de creatividad en lo que son los distintos pasos por los que hay que transitar, pero que también te ancla en la realidad de decir, acá hay que desarrollar todo lo que tiene que ver con la plataforma jurídica institucional, que es justamente lo que hizo la provincia, que es lo que hizo el gobernador de la provincia cuando asumió este desafío. Primero, avanzar. Una de las primeras provincias que adherimos a la ley nacional, a los dos meses de su sanción por parte del Congreso. La primera provincia que creó un programa provincial, que delineó una estrategia provincial que se fue implementando en el 2018 con el decreto 6622. La primera provincia que creó una sociedad estatal, que tiene por objeto social llevar adelante el cultivo, la producción, la industrialización y la investigación. Todas las facetas del fenómeno. La primera provincia que creó un grupo de trabajo interinstitucional de cannabis medicinal. Hace un mes el gobernador de la provincia creó este grupo de trabajo, que está compuesto no solamente por la sociedad estatal, sino principalmente por el Ministerio de Salud, el Instituto de Seguros de la provincia. Y a través de ese grupo de trabajo hemos convocado a todos lo que son las instituciones no gubernamentales que tienen injerencia en la temática. De ahí la fuerte actividad del Colegio de Farmacéuticos. Me reuní también con el presidente del Colegio Médico. Se nos manifestó su voluntad, su necesidad, sus ganas de poder formar parte de este proceso. Por eso hemos convocado también a la Asociación Jujeña de Cannabis Medicinal, que nuclea a las madres y padres de chicos con distintos tipos de patología y que vienen hoy utilizando cannabis en forma casera, con una fuerte necesidad de poder tener al alcance de sus manos un producto de grado médico en las farmacias también. Y así estamos convocando también a organizaciones nacionales como CAMEDA, que es hoy, te diría Alberto, la institución no gubernamental mejor perfilada a nivel nacional porque aborda el tema desde un punto de vista estrictamente médico y científico. También nos incorporamos a la mesa de trabajo. Hemos también transmitido la invitación al líder del Programa Nacional de Cannabis Medicinal, que es el doctor Marcelo Morante. Por ahí no se habla de él, el doctor Marcelo Morante, hoy es el médico que más conoce de cannabis medicinal en la Argentina, pero aparte es de los que hace 8, 10 años empezó a instalar este tema. Es decir, hay mucho para convocar desde el punto de vista de lo que son las responsabilidades también sociales que entran a jugar en este tema. ¿Y por qué destaco la importancia del paso que tomó el gobernador de convocar este grupo de trabajo de cannabis medicinal? Porque una cosa es el proceso de producción y de elaboración de un ingrediente farmacéutico activo y de un producto de grado médico avalado por ANMAT, totalmente controlado, seguro y eficaz. Pero otra cosa es cuando hay que ir a la relación médico-paciente. Y ahí es donde todas las personas que somos potenciales pacientes de algo, lo que más queremos es que si llega a ocurrir algo en la vida de uno, un médico pueda tener una alternativa y sepa cómo hacer el seguimiento clínico y el seguimiento médico de esa alternativa. Te interrumpo y te hago una pregunta que puede parecer una burrada, digamos, plenamente del desconocimiento, digamos. Pero a mí me da la sensación de que el avance de todo esto ha sido mucho más rápido de lo que la ciencia tiene en sus manos hoy. ¿Qué te quiero decir? Por decir, me hablaba del ANMAT y de que está regularmente aceptado. Y yo lo que veo es que lo que está aceptado claramente es la epilepsia refractaria, digamos. Pero que falta incluir, desde lo científico, un montón de patologías. Muchísimo. Porque el cannabis se usa para, no sé, 20 patologías más, digamos. Sí, claro. Y que no están incluidas. ¿Cómo se logra eso? Mira, Alberto, uno de los ejes de este grupo de trabajo de cannabis medicinal es crear las guías de dosificación y las guías de seguimiento clínico que son las que van a permitir que el profesional de la salud... Primero hay que hacer un fuerte esfuerzo de capacitación. Por eso el vínculo con la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es un vínculo que lo inició Jujuy y que se está extrapolando a otras provincias. Vamos a tener, hacia medio de año, una capacitación de altísimo nivel con el Centro de Estudios Multidisciplinarios de Cannabinoides, que es hoy el centro más prestigioso desde el punto de vista del abordaje, el fenómeno medicinal del cannabis. Capacitación. Y a partir de ahí no parar más. Pero después tener bases. Y hoy las bases no es que las tenemos que inventar nosotros aquí en Jujuy. Israel viene desde la década del 90 con un programa, con una agencia estatal de cannabis medicinal, abocada a lo estrictamente científico, tiene ya guías de dosificación. No sólo para epilepsia, para cáncer, para HIV, para Parkinson, para esclerosis múltiple, para dolencias vinculadas con estas patologías. Es decir, hay bibliografía, hay soporte científico probado de gran jerarquía en Israel, en Canadá, en distintos otros lugares de Europa. Nosotros lo que estamos trabajando ahora con todas estas instituciones es cómo la bajamos a la realidad de Jujuy. Claro, una persona, a mí me consulta un amigo la vez pasada, un dolor tremendo de columna. La gotita de cannabis, dice, me cambió la vida. Yo la consigo donde sea, no me interesa cuánto vale. Claro, me la pueden recetar si no dicen en ningún lado, digamos, que... ¿Cómo hago para acabar el médico con la receta y voy a una farmacia y la puedo comprar, digamos? Eso va a ser a través del programa terapéutico especial, que ya lo contiene la ley provincial, y es lo que estamos trabajando hoy a nivel multidisciplinario, en una mesa muy abierta, y en donde están trabajando médicos principalmente, farmacéuticos, es decir, ya la relación médico-paciente. Enfermeros, estamos trabajando también con el departamento de farmacia de la provincia. Es decir, hay un laburo grande por hacer todavía y va a seguir el laburo, porque esto es un proceso en donde vamos a ir coevolucionando de la mano del aprendizaje científico. Ahora, lo importante es cómo estamos parados nosotros hoy como provincia frente al tema. De haber reconocido desde el inicio de que en la provincia cannabis medicinal tenía que ser una política de Estado, de haber trabajado en consecuencia con eso, y obviamente con la apertura mental, con la humildad de estar siempre permeables como esponjas a todos los desarrollos y a la evolución del conocimiento, que va a ser la clave, la clave de este tema, pero la clave de muchos otros temas más también para la provincia. Esta década nos va a servir para eso, para hacer un tránsito y un desarrollo muy importante. El otro día cuando reinauguraron el sanatorio Fátima en Palpalá, me tocó hablar con la diputada Liliana Fellner, digamos, que estaba ahí, y me comentó la visita, digamos, porque fueron varios diputados ya, tengo entendido, no sé si todos, fueron varios ya... Varios, sí, sí, quedan todavía dos o tres visitas. ¿Qué evaluación haces de eso, digamos? Porque me dio la sensación de que a pesar de todo lo que hablamos, es como que estaban todos sorprendidos, digamos, no había una real idea de lo que había ahí. Sí. Y sea, me llamó la atención eso, digamos, o sea... Sí, lo que ocurre es que si nosotros ya como equipo, como el equipo que está llevando adelante el proyecto en la sociedad estatal, nos dieran a elegir si podemos hacer conocer a los 800.000 jujeños y jujeñas lo que está ocurriendo adentro, yo te lo firmo ya. Sí, pero no es fácil. Si pudiéramos, le abrimos la puerta a todo el mundo, porque siempre fue una filosofía de total transparencia en el desarrollo de la actividad. Y lo haríamos, y lo haríamos, la verdad que lo haríamos, pero bueno, obviamente, materialmente eso es una utopía. Yo creo que a través de la comunicación, a través del espacio que vos y muchos colegas nos brindan en la provincia, a través de la actividad de comunicación propia de Canava, de a poco vamos a poder ir transmitiendo en términos generales lo que es el dimensionamiento de lo que está ocurriendo y de lo que es la transformación que hoy está teniendo lugar en el predio de Fincalpongo, donde se está implementando el programa provincial de producción de cannabis medicinal. Recién gastó un... a ver, me puedo equivocar en la cifra, no la recuerdo bien. Me hablaste de dos kilos de procesamiento de pasta en el día y cuando esté el nuevo equipamiento vamos a pasar a 45 kilos en la hora. ¿Puede ser que dijiste algo así? Son dos kilos de biomasa vegetal que se procesan hoy por día y se transforman en aproximadamente un 10% de ingrediente farmacéutico activo en forma oleosa, en aceite. Correcto. Ese ya es el producto casi terminado. Perfecto. Y la planta farmacéutica va a tener una capacidad de procesamiento de 45 kilogramos por hora. Correcto. Eso va a ser equivalente al procesamiento de dos... Conservo mi cabeza de contador todavía y me acuerdo entonces la cifra. Dos hectáreas por mes aproximadamente. Claro, esa era la pregunta. ¿Y cómo estamos con las plantaciones, digamos, de esto? Bueno, desde hace dos años que venimos ajustando el método agrícola, porque esto, si bien es una planta que tiene la virtud y se caracteriza por haberse adaptado a todas las latitudes y longitudes del planeta, naturalmente, llevar adelante un proceso agrícola que tiene por objeto la cosecha de una inflorescencia que tiene que ser luego introducida a un proceso farmacéutico, no es lo mismo que hacer crecer cualquier otra cosa. Entonces, el ajuste del método agrícola a través de ensayos bajo cubierta en invernadero como a campo, nos ha llevado estos dos años. Pero ahora ya estamos en condiciones de expandir, digamos. Ahora estamos esperando el ingreso de un nuevo lote de semillas que va a ingresar en las próximas dos semanas. Que ya será más fácil, me imagino. Sí, que igual costó, sigue contando. No, pensaba lo que significa introducir semillas. Sí, 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 y con todo el control. No estaba el código de vadonero, y aparte, encima, droga, digamos. O sea, semillas para la droga. A la vista de la generalidad de los que por ahí utilizaban ese tema como una crítica y que no entendían que este proceso que está haciendo la provincia es un proceso para la producción de un medicamento. Para las vacunas chocan con la aduana. Yo me imagino lo que debe ser esto. Todo lo que es la tecnología alimenticia y medicamento es durísimo. Y inserto en ese contexto una semilla de cannabis, que es una cepa medicinal seleccionada por el equipo agrícola y por el equipo de laboratorio también, porque ya están los perfiles genéticos de la cepa seleccionada. Nos lleva todo un trabajo, nos llevó nuevamente todo un trabajo la importación y en las próximas dos semanas estamos recibiendo un nuevo lote. ¿Una sola importación se hizo? O sea, con las semillas que importamos la primera vez, con eso... Esta va a ser la segunda. Esta, o sea, con las que importamos la primera vez, se movió hasta acá. ¿Y con este? ¿Eran cuántos kilos? Eran cerca de 12.000, entre 12.000 y 14.000 semillas. Eso eran 200 gramos aproximadamente, 300 gramos. Hoy la provincia está haciendo una importación de una cantidad suficiente para garantizar el cultivo de las 35 hectáreas a campo. O sea, 35 hectáreas las que ya tenemos autorizadas por Nación. Exactamente. Y en expectativa, ya con visto bueno del Instituto Nacional de Semillas, ya con no objeción de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación y esperando la aprobación de la Ministra de Salud de la Nación la ampliación a las 600 hectáreas. Y decime, la experiencia que ya adquirimos en el tema del manejo de campo, digamos, ¿ya es definitiva? ¿Ya estamos en condiciones de hacer las 35 hectáreas? Estamos en condiciones, por supuesto que sí. El equipo de cultivo y producción está en condiciones de avanzar. El aprendizaje obtenido a lo largo de estos años y medio largo de ensayos, de ajustes del método agrícola ha sido muy importante y naturalmente seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo día a día. Pero el método agrícola ya está definido. Está definido y está validado. ¿Nadie quiso comprar canabá? No, absolutamente. Nadie. ¿Y presiona la Nación? Tampoco. En absoluto. En absoluto. Al contrario. O sea, ¿no se quiso nacionalizar tampoco? No, no, no. No, no, no. Tampoco. O sea, lo que se dice periodísticamente de apoyo de Nación a la provincia es la realidad. Es real. Es real. Es real, así lo sentimos. ¿Qué otras provincias están siguiendo los pasos nuestros, digamos? Si tenés que... Y cada vez son más. Principalmente San Juan, Corrientes, el gobernador Valdés está avanzando fuerte con la creación de un instituto que va a funcionar como una sociedad estatal, salvo que va a llevar el nombre instituto. San Juan creó su propia sociedad estatal después de que lo hizo la provincia de Jujuy. Mendoza también. Buenos Aires está queriendo incursionar en el tema con las dificultades que tiene Buenos Aires. Santa Fe. Que, de hecho, se aprobó hace poco un proyecto público-privado, una empresa privada... Y eso no genera un exceso de demanda, de oferta, digamos, que después... Exactamente. Porque esto no es de oferta y demanda. Esto no es infinito. Por eso la importancia de que la provincia haya avanzado y haya... Y se ve hoy a esta ventaja que, lejos de relajarnos, nos tiene que hacer intensificar y volvernos más implacables todavía en el sinnúmero de cosas que hay por hacer. No solamente es llegar a las farmacias en septiembre de este año y cumplir de esa forma con el primer compromiso que tenemos como gobierno. ¿Las farmacias llegan a las jujeñas? Claro, a las jujeñas. Primero a las jujeñas. Y ahí, si está en una jujeña, puede estar en cualquier farmacia del resto del país. Claro, por eso, de ahí recién para afuera. Exactamente. Y aparte hay un desarrollo grande para hacer desde el punto de vista de este componente científico y tecnológico que tiene que ver con la evolución del tema. Y el objetivo central hoy se posiciona en estabilizar lo que es la escala agrícola, estabilizar lo que es la escala de industrialización farmacéutica y el tercer pilar que es el que estamos empezando a construir tiene que ver con el mejoramiento genético y que la provincia tenga un proceso de producción de su propia cepa, de su propia semilla. Porque eso es lo que a la provincia le va a dar en el futuro sostenibilidad económica, control de su producción, adaptación genética constante y nos va a dar independencia del resto del mundo. No vamos a tener que ir a salir a buscar ningún banco de semillas, con lo cara que salen las semillas aparte también. Así que bueno, ese es el tercer pilar del proyecto que lo vamos a empezar a desarrollar a partir de mediados de este año. ¿Qué perspectivas de exportación tiene todo esto? Muchísimas, muchísimas. Obviamente nosotros estamos parados en una lógica en donde el gobernador de la provincia fue y es muy claro. Primero, nosotros tenemos que garantizar que las farmacias de Jujuy, las farmacias de la provincia, sean las primeras del país que tengan en donde el paciente pueda ir y tenga un producto seguro, de grado médico y autorizado por ANMAP a disposición. A partir de ahí las farmacias del resto del país. Y a partir de ahí, hoy el mercado, el mercado internacional del cannabis medicinal está concentrado en Europa, en Suiza. Suiza es la puerta de entrada del ingrediente farmacéutico activo. De Suiza, todo lo que son laboratorios de la industria farmacéutica alemana y francesa descansan en Suiza. India está con un desarrollo muy fuerte. Todas las semanas hay países que están saliendo de la lógica vieja, del abordaje legal viejo y están legalizando el uso medicinal del cannabis. Australia cerró convenios de comercialización ya ni siquiera de lo que hace Canaba, que es el ingrediente farmacéutico activo del aceite. Australia está vendiendo flores para uso medicinal a empresas que la compran para posterior extracción. Lo mismo Israel. Yo me imagino, vos pones el aceite de Canaba en las farmacias de Jujenia, yo vivo en Salta, lo que va a ser el flujo ese, porque va a generar inmediatamente una explosión, digamos, que va a dar un montón de exigencias, porque... Totalmente. Te vas a desaltar, tú, compreme en Canabi en Jujuy, o sea... Exigencias de tipo logística y acá no hay atajo que tomar aparte. Eso tiene que ver con cómo funciona el sistema de control de medicamentos a nivel nacional, por la trazabilidad, pero tiene que ver con la decisión que también toma el gobierno de la provincia de implementar, desde que en la semilla llega a EISA, todo el sistema de trazabilidad, hasta que se produce el último producto final, que es el que va a estar en farmacia. A mí un médico me receta el aceite de Canabi, ¿para cuánto tiempo? ¿30 días? ¿15 días? Por lo general son 30 días. Eso depende mucho de la patología, del requerimiento, desde el punto de vista del tratamiento. Es preciso y, bueno, ahí estamos trabajando con las distintas instituciones del grupo de trabajo de cannabis medicinal, ¿cómo va a ser la receta? La receta va a ser una receta web. No va a existir un papel que vaya dando vueltas de mano en mano por ningún lado. Eso es para garantía del médico y garantía del paciente y transparencia del sistema en términos generales. Receta web. Los médicos capacitados se van a poder inscribir como prescriptores, van a poder indicar. Van a deber, digamos, porque si no la farmacia no va a tomar... Van a deber indicar, obviamente. Eso va a depender también de la formación y de la filosofía y del entendimiento de cada profesional médico. Hoy la demanda social es muy grande y el hecho de poder contar con un producto que va a ser avalado por todos los controles, con toda la trazabilidad, con el control de ANMAT, elaborado en un establecimiento que hoy cumple con las normas GMP europeas, Alberto, esto que es algo que no lo destaqué recién. El complejo de biotecnología está elaborado, o sea, está preautorizado por ANMAT y a Canaba, a la provincia de Jujuy, se le requirió que para hacer el proceso de extracción y producción de los derivados medicinales, Jujuy tenía que hacer el mismo laboratorio que se le pide a Römer, a Vagó, a LEA, a cualquiera. Así que hoy el laboratorio de producción farmacéutica que tiene Canaba es un laboratorio que cumple con todos los estándares GMP europeos. Eso es porque Argentina, a diferencia de otros países de la región, está en el anexo 1 de la grilla de la industria farmacéutica internacional que nos pone a la altura de la exigencia cerca de Alemania, Reino Unido, etc. Gastón, no va a ser un año mediáticamente fácil para vos, porque me parece que en el avance te van a requerir muchísima gente de comunicación y creo que es necesario comunicarlo. a la gente, todo tipo de cosas, sacarse, empezar a evacuar su duda, también para enterrar fantasma, ¿no? Sí. Porque la forma de esto, de invitar, digamos, a recorrer la planta a los diputados, hace que cualquier diputado que quiera hablar más de la cuenta se siente en deuda, es decir, ¿cómo? No vuelve loco, me parece, va a ser un año más complicado todavía, ¿no? Y en ese sentido, Alberto, nosotros agradecemos siempre, yo personalmente agradezco siempre el espacio que vos, que todos los colegas periodistas de Jujuy nos brindan para poder comunicar, para poder transmitir, para poder contar y para poder visibilizar que nada más ni nada menos que el trabajo que hacemos todos los días. Así que, gracias por eso. Gracias, Alberto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, Dios mediante, ya sabe, este programa usted lo puede ver mañana a las 21 horas en la frecuencia 4 de Canal 4. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos.